Opiniones del grupo ahora sobre la intervención, sobre la evaluación que algo de lo que se ha dicho aquí da pie para otra reflexión solamente quiero distinguir hay que organizar el análisis de la evaluación constantemente, es muy fácil pasarse del nivel de la U del nivel de la asignatura para la disciplina del nivel de la disciplina para el plan de estudio total entonces, vamos a aportar el análisis no hay problema, si quiere hablamos de la relación entre todas las asignaturas en cuanto a la evaluación, pero centremoslo entonces ahí pero es muy difícil, pero fíjense que además ha pasado constantemente en las intervenciones algunos es criterio de cómo se evalúa la clase criterio de cómo se evalúa la asignatura y en la misma compensación, criterio de cómo se evalúa la asignatura como otros profesores de otras asignaturas entonces, el tema es tan complicado que no se puede estar saltando de nivel con esa facilidad podemos hablar de todos los niveles, pero como un orden vamos a ver, cómo vamos a evaluar esta clase o este tema o la asignatura o el año o el periodo o la disciplina los resultados finales que se logran al final de la carrera lo que pasa es y es que todavía no tenemos agarrada la terminología agarrada la manera de pensar con las categorías y se nos escapa el nivel entonces así como somos capaces de decir estamos hablando de este tema vamos a estar tres horas no nos sacamos de este tema hay que saber hacer esto estamos hablando de la evaluación del tema de repente no traigamos una cosa que es de la evaluación de la asignatura como otros profesores o si quieres ahora concentrémonos en ese momento entonces la evaluación del año final no diar el tema tiene otra connotación tiene otro nivel para poder para poder ser operativos este instrumento lo que busca es una operación de la asignatura una efectividad abandonar la subjetividad que no objetividad y no hay que tener ningún miedo a decir que aquí hay una certeza de aprendizaje pero que no tiene que ser la objetividad en cuanto a a como lo conocemos filosóficamente hablando porque en nuestra carrera nuestras carreras no necesitan de una certeza como podría ser la ciencia exacta pero eso no quiere decir que falta rigor para decir que se ha alcanzado determinada competencia determinada habilidad determinada aprendizaje bien preguntas ahora vamos por favor que me ayude a dar papeles por si acaso necesitamos esta pizarra para escribir pregunta sobre la evaluación yo no sé si yo simplifico mucho quizá mi tendencia pero a lo que yo entiendo la evaluación evaluó contenidos contenidos que dice que vamos a evaluar conocimientos habilidades y actitudes valores si está relacionados con el nivel alcanzado por los objetivos entonces entendería yo que también los objetivos tienen que organizarse por conocimientos habilidades actitudes y valores lo primero lo primero es la evaluación evalúa el aprendizaje del contenido no el contenido hay un matiz bien la evaluación comprueba la asimilación de ese de ese ¿y quién estableció ese nivel? el objetivo por eso la pregunta asociada a la evaluación pasa por aquí la comprobación pasa por aquí porque aquí se dijo que al final del tema los estudiantes fueran capaces de lograr una observación analítica ese objetivo me está diciendo cómo es que aprender ese contenido entonces aquí hay tres tipos de contenido conocimientos habilidades actitudes y valores pero sabemos que por la característica de nuestro campo en nuestro campo disciplinar aquí se pueden nuclear estos dos y le podemos dar un peso grande al saber hacer porque este saber hacer en nuestro campo lleva el piso del saber estar y el saber de hecho en los talleres de proyectos se tiende a pensar que es una actividad práctica y que las asignaturas teóricas son otras sin embargo en el taller constantemente se está dando teoría lo que pasa que es inmensa que el saber hacer bien esto es lo primero la evaluación comprueba la asimilación del contenido que está cifrada en los redes más preguntas ahora después de eso que está cifrada en en el objetivo pero quiere decir que los objetivos también tienen que organizarse de alguna manera si por contenidos los objetivos por conocimiento habilidades y actitudes y valores que se quieren lograr no por el nivel de asimilación nivel de asimilación ya ahí eso lo vamos a dejar para él pero nivel de asimilación Oscar yo me veo satisfecho con que hasta aquí se empieza a entender se nos apropiemos hasta aquí pero bueno si me preguntan yo conmigo resulta que en la aspiración de aprendizaje no es lo mismo conocer estar informado hacer una réplica de lo que seña por ejemplo que podría ser identificar lo que me acabas de enseñar con otro contexto reproducirlo aplicar o crear son distintos niveles de la asimilación de conocimiento que podría estar plasmado de los mismos no es lo mismo un propósito de aprendizaje que sea saber que existe pero sabemos ahora viene una persona que no pertenece a nuestro planeta y le decimos quiero que sepas que existe aquí una tierra que se llama continente americano esto es agua pero hay un continente americano ¿tienes dudas? no a ver identifica de la bola azul esta una tierra que tiene un mismo y dos grandes masas ¿cómo se llama? continente americano ya cumplimos el objetivo ya me enteré de ese que no sé pero es un nivel de asimilación muy inicial entonces no quiero hablar más en esto pero los objetivos también tienen grado en ese sentido la pregunta que iba a hacer yo es a la obra porque no son solo un contenido pueden ser varios contenidos entonces ¿habrá uno que tiene más jerarquía que otro? puede ser en esa misma etapa o puede ser en otra etapa y eso ¿cómo se hace? ¿y cómo se va a durar? si no por lo menos ¿qué peso tiene? si se habla ahí de ese criterio de peso bien eso es una pregunta muy importante para ver cómo se estructura la obra la asignatura que vamos a impartir tiene unos objetivos que muchas veces ya están dados en el plan de estudio en el mes ya están asignados tres grandes objetivos general que al cabo de los X meses se tienen que lograr pues eso es el objetivo como el objetivo dice que el estudiante al terminar la asignatura sea capaz de observar me he quedado pues ya de la herramienta observar críticamente ayúdame tú a decirlo como debería ser en el intento asignatura pero bien observar sí, sí bueno, ok pero observar críticamente bien observar organizadamente perfecto al final al final la asignatura como la observación no se no se entrena y se consigue en tres días tiene que pasar cuatro meses para para uno decir se ha adquirido esa habilidad incluso es posible que esta habilidad no es responsabilidad solamente de esta asignatura que se logre porque aquí hay un pero aquí hay uno y si aquí ya se dio una teoría si aquí ya se aportó una teoría para organizar la observación ya esto está contribuyendo a este objetivo que se termina de redondear después de esta aprendizaje en la boca asignatura por lo tanto estos dos profesores saben que están trabajando con el mismo objetivo pero aquí se crean las bases teóricas puede ser que se empiece a entrenar y aquí se termina de entrenar ya no hay duda con la teoría pero si hay que aplicarla y se puede complicar si si se cambian un árbol entonces no hay duda esta asignatura tiene tres grandes propósitos de aprendizaje bien ahora esto que es observar es un verbo que nos refiere a un contenido en un propósito de aprendizaje porque se dice el estudiante debe ser capaz de observar pero observar algo es una línea entonces observar algo claro observar un objeto ser capaz de organizar una observación crítica de un objeto en su parte en función de la percepción en función del uso en función de suponemos que ya esto está bien definido el objetivo el objetivo tendrá un cuerpo hará ilusión un contenido y ese cuerpo es una actividad en otro nivel no de asignatura sino de disciplina es una competencia porque la integran habilidades de otro nivel y en el plan de estudio final final es la competencia o el pequeño grupo de cinco de gran competencia que distingue a los diseñadores pero en un marco más pequeño como el de la asignatura que incluso podríamos decir como el tema el tema uno de la asignatura el tema uno tiene este mismo objetivo pero en pequeño gradual para entrenar no es solo la dificultad y en el pero está de nuevo uno dos y tres y el tema dos también tiene uno dos y tres lo único que lo puedo lo puedo poner un poco en la pretensión de aprendizaje es más simple aquí y cuando se ha alcanzado al determinado nivel la puedo dar y al final entonces lo cumplen bien objetivos contenido y el contenido habilidad como expresión del saber hacerlo ahora ¿cómo se va a evaluar? hay que preguntarse bueno ¿para qué es necesario que un diseñador se lo observara? esto es conocer el contenido conocer el contenido desde la posición docente entonces si me dicen que las asignaturas tienen que alcanzar esto una buena pregunta sería ¿para qué? para hacer estos temas bueno es que para poder crear un universo una realidad artificial o que tú algo primero el que sabe interactuar con la realidad existente yo tengo que ser capaz de decir ay tiene una visagra aquí pero entonces de aquí pasa el cable esta visagra tiene que tener una cosa muy simpática porque si yo empiezo por la ley de la damblito a ser así estos cables se pueden ese es el nivel el nivel inquisitivo ese nivel de curiosidad que está aquí atrás aquí adentro entonces el profesor sabe no, no, no yo si estoy seguro por qué lo puedo explicar hace falta que un diseñador que es un creador de forma se va a observar porque hace falta diseminar dividir separar para crear para proponer para ensamblar entonces esto es como base de aquello de la pared para después poder crear forma hace falta ser ducho tener la capacidad la competencia de observar por eso entonces ahora ya estoy seguro de por qué diseñadora tiene esa responsabilidad y ahora digo bien pues ahora vamos a evaluar cómo se puede evaluar pues se puede evaluar haciendo un esquema que represente la estructura formal de esta máquina haciendo un esquema que represente la estructura funcional de la máquina haciendo un modelo pero no modelo mimético de alto grado de curiosidad sino un modelo que sea conceptual en fin y con eso si perdón en ese curso por ejemplo hay diferentes niveles en que se puede observar por ejemplo lo que mencionamos de la función es muy evidente pero se va complicando cuando hablamos de observar una característica usable que ya es mucho más abstracto y ni que se diga de la característica perceptual entonces los niveles de observación cada vez van haciendo menos tangibles y mucho más complejos y lo interesante es que observar se vuelve consistente a la hora de todo el curso y que hay diferentes niveles en que se tiene que observar y que no son lo mismo no se aborda de la misma idea analítica ok entonces cuando somos capaces de entender el propósito de observar cuando somos capaces de entender que se hace para observar bien y fíjense ahora aquí cuando somos capaces de entender que se hace para observar bien entonces uno puede decir ahora voy a rediseñar un examen que mida cómo se observa si se está observando bien y podríamos decir por ejemplo si tenemos ¿qué parte usted entonces? me he metido en la como algo que me infiera a mí y que me diga esta persona está observando ahora esto se puede hacer así esto lo que hace es localizar primero esto es contenido y estos son los niveles en que se alcanza más para acá es mejor aquí que no sea atrás si esto es contenido aquí se debería notar si son conocimientos si son habilidades o si son actitudes de valor para saber dónde nos estamos moviendo qué estamos evaluando porque llega un momento en que aquí ya estamos evaluando la teoría que vimos acá sino esa teoría ya es aplicada y el estudiante ya ni se acuerda que él la aprendió que una vez ya la usa y la usa con una facilidad tremenda entonces no hace falta estar evaluando a este nivel conocimiento sino es conocimiento en acción entonces aquí deberían haber habilidades básicamente pero claro no digo que no actitudes y valores también y si un conocimiento es tan importante pues aquí también porque puedo trabajar porque esto puede ser para eso de hecho seguro que es un cuerpo de hecho eso parece un trabajo si es el cuerpo de ellos tengo una duda entonces también se puede pensar que esos contenidos en realidad están tributando a otros contenidos digamos a veces se están tributando y a veces son expresados ya en el objeto emocionados o sea que tienen dos decisiones porque como ustedes digamos a veces es una habilidad pero después ya está aplicado así como si no es aplicado quiere decir que esos objetivos damos que se mueven hacia ser aplicado no es estático no por eso porque tiene una intención por eso puede ser que estos tres objetivos en el tema uno están en un nivel de repetición de repetición y en el tema dos están en un nivel de aplicación el mismo objetivo el mismo conocimiento con dos aspiraciones de aprendizaje y es como eso cada vez están más construidos más construidos más profundos más cerca de cómo se usa en la procesión es cierto por ejemplo yo una tabla así la agarraría y ha agarrado por estos momentos pero más bien del lado de aquí yo pongo y analizo ya el objeto no estoy acercando no al entorno no al contexto no al respecto por el resultado de cualidades por ejemplo ubicación del entorno y en barra o sea lo supo hacer ¿qué tal lo logró? entonces más bien las habilidades estarían en el grado que supo hacerlo accesibilidad lo supo hacer comodidad estoy hablando de criterios de utilidad comodidad lo supo hacer logró confort ambiental lo supo hacer salubridad seguridad no supo hacer por ejemplo yo más bien aquí podría los relaciones entre todas las que se mencionan los componentes por ejemplo en estas las cualidades en este caso utilitarias y aquí analizo si lo logró aquí también está así lo que yo he hecho aquí un poco en falta es que me cuesta mucho trabajo de saber que es cierto un conocimiento o habilidad se definen como criterios bueno estarían en la primera parte de la presentación que es el cálculo por ejemplo eso mire presentación y comunicación son habilidades de comunicación ahora pautas de diseño podría ser contenido conocimiento conocimiento no sé qué así natural es esto pero a lo mejor esto ya es un tallente a la mitad de la carrera aquí ya esto es pautas de diseño aplicadas al objeto que está cumpliendo proyectándose no son pautas de diseño que el estudiante logró mostrar en esa investigación en ese análisis del sitio porque el sitio le dicta para llevar por ejemplo ¿cómo ejemplifica eso de pautas de diseño? digamos una pauta de diseño podría ser que él determina que digamos que en la investigación determina que hay que retirarse por ejemplo por una situación de ley de retirarse de machada un retiro por ejemplo un reglamento o a veces puede ser alguna situación del usuario especial en fin es toda la investigación que él hace para encontrar elementos que le ayuden a generar el programa mismo y le ayudan a generar algunos atisbos de lo que va a ser el proyecto en ese momento uno siente que la investigación le dio elementos para poder concretarlo en la de la de la futura del diseño son como hallazgos digamos pero ahí está muy general no dice digamos si eso es un taller entonces aquí habría que ver si es pautas de diseño que se inscriben desde lo proyectado o si se presentan como unos criterios que se recogieron al principio de producción de proyectos y después se convirtieron en que evidentemente se ve que el edificio está retirado a 5 metros ¿sí es eso? sí porque el filtro es eso es lo que se está hablando la pública es para análisis presencia nada más allá en azul arriba a la izquierda no es el proyecto ahí está recolectando datos si es la primera etapa de recolección a la base 1 ok como si fuera de la primera semana a la segunda a la tercera sí es la búsqueda pero ya tiene intencionalidades porque esos datos ya se están convirtiendo en información bueno esto está muy bien entonces esto permite revisar qué tipo de datos están considerando si hay una filtración ahí por eso dice que es capaz de generar pautas específicas que sirven para hacer conceptos ahora eso está muy bien aquí pero esto y esto no son tipos de datos ¿cómo? no son tipos de datos la interpretación la interpretación y correlación entre historia y diseño es mucho más que traer un dato de una normativa que no, no, no si, si en este barrio no se puede pasar de los 15 metros alturas muy bien pero la profundidad de análisis no es un tipo de datos es mucho más pero mucho más dos sí es otro más es un tipo de pero lo que importa es que el profesor le declara que aquí hay datos más fríos y esto es más fácil de cumplir porque hasta un momento antes se puede decir alternado que esto es frágil de verlo documento 1, 2, 3 que también fotopostre y cumplió con esto muy bien ahora eso es tan fácil de hacer acá entonces como nosotros sabemos como nosotros que criterio tenemos para decir que esta interpretación es correcta entonces aquí en este documento no está o ya a un nivel de una orientación más personal que nos dice pero entonces tiene que ya de saber una interpretación entre historia y diseño es correcta si tal cosa se ha tenido en cuenta tal cosa se ha tenido en cuenta tal elemento se ha tenido en cuenta claro se tiene que haber impartido una teoría y sobre todo esto ya es una teoría aplicada a este problema de evaluación de específico sí estoy yo estoy de acuerdo aún más ese no se de acuerdo es el profesor no sabe en ese momento como él ha interpretado la relación entre la historia y el diseño porque eso es un descubrimiento uno no lo tiene uno no tiene el proyecto hecho primero como el objeto de lo que desarmaron porque ya uno sabe que eso es una licuadora digamos en esta en esta parte uno es un descubrimiento que el profesor infiere que tiene que hacer en el sitio porque hay un patrimonio por ejemplo pero uno no sabe uno no puede decirle cuál es el descubrimiento porque el profesor no está en el proceso de proyectación con él no pero sí el profesor sí puede saber que es de mano que si hay un respeto en la adecuación al lugar porque hay un edificio patrimonial es ya una interpretación correcta victoria y cero independientemente del resultado definitivo con anterioridad o nosotros tenemos que ser capaces de tener claro aunque sea de manera un poco más abstracta sin tener la verdadera impronta de estudiantes qué tipo de parámetros indican una buena interpretación o qué quiere decir una profundidad analista bueno que tal que tiene tal que es el primer no se ve nunca fuera sí sí por ejemplo no le dicen a los estudiantes vayan y nos vamos a este este el tema va a ser el diseño de una vivienda en el terreno tal entonces vayan y hagan un levantamiento del terreno muy bien el estudiante va el estudiante va hacia el levantamiento del terreno vuelve y lo primero que hace es un estudio en planimetría hay una valla de aquí a 15 metros aparece un árbol en esta dirección y aquí está el norte entonces muy bien usted se da cuenta que hay una aparición en la altura no, 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 es decir pero no usted se da cuenta que no era para allá se subía y para acá se bajaba sí bueno ¿dónde está esa información aquí? no, cuerdas ah y profesor se me olvida preguntar cómo se toma en cuenta en un plano de vista superior la diferencia de nivel ah no usted tiene que hacer una sección busque un elemento que sirva para correlacionar la horizontalidad en el terreno y ponga aquí cuántos metros para acá bien ya sí pero usted vengo muy contento porque el terreno tiene esta sección muy bien ¿y qué pasa cuando yo vuelvo? o eso el día que yo fui no estaba algo bien no, no, no no me refiero a eso a que tiene que llevar una capa para como ahí va a haber un insectado ahí va a haber aterrizado un edificio hay que ver el sistema que ese terreno tiene para desahogar y tener en cuenta para la cimentación para no contradecirla a la manera natural del drenaje esos son criterios de profundidad que el profesor tiene que saber para que antes que vaya a ver el proyecto de la casa en la profundidad de la ansiedad que un terreno no se ve planimétricamente que no se ve que además hay que verlo en sección pero que además hay que verlo en el tiempo pero que además hay que superponer el clima ¿está bien? entonces ahora sí hay un paquete profundo hay una mirada profunda esto es profundidad entonces sí esta cosa sí pregúntale ese acotar y precisar más contenido y objetivo nos lleva a situaciones que nos pasan a nosotros por ejemplo si escogemos un terreno enladero y el proyecto no exige que el proyecto se enladera ese muchacho ya que nos hace un proyecto plano en la parte superior son unas banditas que llegan y se apoyan en el piso que el proyecto es plano debiera aportarse suficiente para que el proyecto tenga que ser gradeado haciendo uso de una implantación en ladera que genere un edificio o una casa de educación gradeada también para especificar más el objetivo porque eso va ligado también a los procesos de aprendizaje graduales yo creo que los muchachos de los primeros años hay que decirse y conducir luego cuando estamos en un nivel arriba comillas más demostrativo lo dejamos libre el tipo si quiere lo hace porque lo ha hecho Hernández allá en México en una peña sacando proyectos de un hecho maravilloso como un solo apoyo pero está a nivel de calle la ladera no le sirve más que para plantear el paisaje etc la pregunta es que si otra vez volvemos al resultado de las fases o los niveles de aprendizaje en algunos hay que aportar definirse y otros podría ser que para que sea el muchachos lo dejamos un poco más libre usted enfrente ese terreno en ladera o esa peña frente al mar en la manera que usted quiere ahora ahora me tengo que ir de este nivel de la asignatura para hablar de la evaluación porque voy a hablar de primer año y cuarto año ante el mismo problema la situación del terreno nuestro propósito en primer año o en segundo año es fortalecer el pensamiento de que hasta que no se ha contemplado esto y esto y esto ese análisis no está completo y entonces nosotros tenemos la lista de chequeo y le decimos estudiantes y esto y esto y esto lo tuviste en cuenta y el front porque no está aquí en fin hasta decir ustedes llegará el momento que la lista de chequeo ya yo se la regalo y es usted mismo que tiene que sacar la lista y decir lo tuve en cuenta lo tuve en cuenta hasta que llega un momento en que ni siquiera te hace falta la lista porque cuando piensas en el terreno eres capaz de integrar todo lo que incluye ahí tu análisis será profundo de por sí entonces en tercero y cuarto ya se puede invitar a que la gente sea más independiente de todas maneras es una invitación de que con control porque porque seguro que puede haber un fallo y usted hay que decir ¿veí? tú sabes bien que no está completo si no se ha contemplado para el análisis así que pero esto es más del logro del aprendizaje durante la carrera mientras que esto lo podríamos ver más organizada herramienta de evaluación cuando está muy definido la calidad de la argumentación es cualitativa ¿no? ¿otra vez? ¿sí? ¿le pide? cuando una rubrica el cuerpo de criterio de argumentación está muy definido nos permite evaluar al estudiante y decirle usted cumple porque ha tenido en cuenta esto y esto no, no, no eso es calidad es cualitativa porque ha sido capaz de hacer un análisis profundo del sitio porque no solo lo vio planimétricamente sino lo vio en el tiempo lo vio climatológicamente fue capaz de interrelacionar dos aspectos así que lo felicito ahora lo felicito no es ochenta ni lo somos ¿cómo pasamos eso? podrían no pasarse lo primero que puedo decir es que podría si la si la burocracia educativa del país o la universidad o la facultad lo permitiera nosotros podríamos decir bien usted eh eh ¿cuántas o qué? usted y le entrego esto mire puede irse con esta su casa que ya ha logrado usted usted sabe ¿Usted no sabe? ¿Y cree otro más? ¿Usted se ha fijado de tal lado? ¿Usted copió? Por lo tanto, no va a tener en cuenta hasta que va a presentarse a la evaluación. Podría ser, podríamos elaborar un código de rojo, azul y verde, podríamos entregar piedras preciosas, oro, plata y bronce, era carísimo el barro, pero... O sea que la concepción en que podemos ponernos de acuerdo, podemos... podría ser cualquiera. Porque lo importante no es un número, sino argumentar por qué saben por qué todavía no saben. porque ella evidentemente es capaz y podría ser una palmadada que no lo fuera. Va a ser para el próximo año, pero en la universidad ya... Eso es cualitativo, pero es porque se fundamentan las razones por las cuales se sabe. El profesor lo puede hacer y el estudiante incluso lo puede hacer. por eso disponer de la rúbrica con antelación permite incluso autoevaluarse. Permite trabajar en la casa. No, no, quedándonos así, me he equivocado, tengo una duda, tengo que esperar hasta el jueves que viene porque no sé cómo seguirlo. Porque no tengo los criterios para continuar trabajando hasta que vuelva a ver al profesor no puedo avanzar. Pero si tengo en la mano esos criterios, ¿qué quiere decir esto, profesor? Pues yo mismo me pongo a tratar de cumplimentarlo, de dominarlo, de cumplir con esto, de entenderlo. Bien, así que por un lado tenemos lo cualitativo y esto es lo que siempre es lo que a lo que estamos contando. El estudiante y el profesor le diga a ver que palabras con un P pago, protesta, pancarta, pampleto, pliego, preditorio, paralización y participación. Y el profesor le dice un C. Bueno, en principio si vamos a hablar a punto por palabra, por lo menos un 8. Muy importante por el C. Claro, el profesor no lee cuadros para nada el catálogo de palabras que el chapaquito le diga. Esta es la evaluación cualitativa. porque aquí ¿qué pasa? Este número no refleja para nada esto, porque podría haber sido un día, o sea, palabras compuestos también en P. ¿qué? ¿Qué relación hay entre la respuesta de aprendizaje y la calificación? Pues, es difícil encontrar la relación. para, bueno, pero el sistema puede así y todo un día se sienta y dice, bueno, tengo un 7. Para no ver una de esas iba con L o con R en inglés calculado. No, pero eso ¿la definís como cualitativo o cuantitativo? ¿Eso no es? Cuantitativo. ¿Cuantitativo? No da razones. No necesita argumentos. Solamente lo único que le interesa al profesor es marcar el nivel de la presa donde está el líquido. Una rayita roja en una pared que dice 42 meses un día de la presa. Fuera. Ah, eso es muy distinto a decir faltan todavía tres meses y no ha llovido. Estamos en 42. El consumo del agua está en a este mes del año si no hacemos otra cosa es posible que tengamos que echar manos de la presa porque se va la ciudad se va a quedar en esta parte sin agua. Ah, ahí el número 42 del nivel de la presa con toda esa información nos dice wow, estamos en crisis. Pero si el número número 42 es va a empezar ahora es que va a empezar la época de las llupias y estamos en 42 vamos a tener agua de sobra si no empezamos a botar el agua se va a romper la presa o sea podemos abrir la pila podemos exportarlo como forma de electricidad podemos el mismo número 42 ha cambiado generalmente la evaluación cuantitativa de cantidad seguro se refugia detrás del número y no hay que comentar y lo peor es que el estudiante se contenta con el número se va con su 7 y dice bueno ya he sacado un 7 pero tampoco tiene la inquietud de por qué por qué tener un 7 un 7 que habría que habría sido necesario para tener un 8 será porque se veía que estaba sucio en la esquina pero el diseño sí yo creo que estaba bien será que todo el peso fue porque llegué tarde porque entregué tarde o porque faltaba así limpieza en la presentación por si no tienen trozos por si no tienen cualquier problema no lo saben mucho vale ya concórmese con su 7 pero es que de ahí no se sabe y de ahí no se aprende que logra este bueno más bien es para lo ser porque el resto de compañeros sí lo saben yo realicé mi proyecto de graduación de maestría haciendo un estudio comparativo de la evaluación en los talleres de arquitectura y en los talleres de diseño y como resultado una de las conclusiones fue precisamente que los estudiantes están más insatisfechos por la falta de retroalimentación posterior a la evaluación que por la nota en sí muchos de ellos decían que no le importa sacar un 60 o un 40 lo que pasa es que sacó un 40 y no se cortó o sacó un 90 y no se cortó esa parte era la detectada de mayor insatisfacción por parte manifestada por parte de los estudiantes eso es verdad eso es una gran pregunta sí con la conclusión del estudio digamos de los puntos y la recomendación la recomendación sería la siguiente la entrega de las calificaciones debe debe ser una entrega diseñada para que sea una oportunidad de realizar lo ideal sería que ese día esa actividad se presentaran los trabajos y se explicaran por qué razones que hacen ese trabajo va con alguna argumentación positiva o que haya algo que falla o algo que falla aunque ese día no se pongan notas pero sí serán argumentos ya el estudiante sabe que bien mi nota andará por aquí porque lo que me dijeron fue tal cosa y tal cosa que tengo como tres puntos que fallan eso ya es un paso de avance increíble es decir preparar en el cronograma de la asignatura los momentos de la evaluación con un espacio temporal para que no sea que ese día se entregan y se bajan y el próximo día aparece en una puerta una lista con los estudiantes y la nota al dato y no solo eso porque eso lo sufro y lo vivo no es una lista con los nombres es una lista con los nombres todavía peor o sea no son personas que están aprendiendo es una especie de círculo que se llama se lo hago a 27 número de prisioneros exacto fíjate que hay una situación en el TEC particular que se tiene por eso se demandan presentaciones y la medida incluso en muchos estudiantes porque el almohado casi lo están demandando porque les da a Chagumillas pena que aparezca el nombre yo le voy a y entonces nos están pidiendo que lo focas con el carnet aunque los estudiantes al final conocen de algunos carnet se supone que es más o sea se está casi genitalizando no sé si ustedes nos han dicho ya no siempre lo han dicho nos han llamado la atención de que pues yo tengo la misma experiencia eso se se trata con la misma naturalidad que el primer día uno primero le diga que si están en la escuela es porque no lo saben por lo tanto están matriculados en un proceso el proceso de aprender y lo más probable que sucede a la persona que está aprendiendo es que en algún momento todavía no sepa por lo tanto o al eje misterio de sacar cero muy exámenes porque no saben así que ahí muere todo bien a partir de ahí cada vez que hay una oportunidad de evaluar que no se hará las grandes evaluaciones uno por su lista y lo comparte una gran tal depende de otra usted tiene 5 de 100 usted también tiene 100 usted tiene 90 usted tiene 80 usted tiene más y usted tiene 60 pero tengo que destacar que la presentación del trabajo es increíble pero no llega no pasa nada la próxima te exhorto a que mejoren no se quiere y los estudiantes se van acostumbrando a que conoce como quien va progresando incluso es bueno porque entonces si yo vi que el profesor le dio antes 100 yo digo hey podemos ser equipo del próximo trabajo lo primero que yo hago además lo aliento como profesor le digo deteste quienes son los que están pídanle el trabajo porque el trabajo de este señor es bueno vayan a pedírselo y a verlo la perspectiva que hizo es muy buena porque vayan a verlo pídensela enséñsela discúlala cómo sabes hacer esto y por qué tú sabes hacer las obras así eso es viva la experiencia de aprender porque si no cada quien se podría quedar en su casa y desde la casa por entender en secreto total van aprendiendo para que vienen a la escuela juntos y después entonces comparten otras cosas nosotros hicimos en Daniel una experiencia algo experimental con este diagrama de poner todos los estudiantes después de que categorizaron les pedimos que valoraran y que determinaran según su criterio sin tener ninguna nómica de nada cuánto consideraban su trabajo lo interesante es que nadie pasó de 6 cuando después pusimos las rubricas y volvimos nosotros a calificar trabajo por trabajo diciendo los elementos nosotros dijimos por qué ellos consideraban 7 y por qué no los consideraban 7 entonces explicó cuáles eran los valores que se habían involucrado lo increíble de la conciencia que se dio ahí fue al estudiante compartiendo los valores que estaba diciendo con nuestro entonces se llevó mucho moral actitud de valores que se estaban dando en ese momento pues van todo lo que sea para favorecer un clima de aprendizaje es valioso y socializar las notas favorece el aprendizaje porque lo más importante no es machacar a que saca cero sino a que saca cero y la próxima en la próxima oración saca a que no que hay un avance ¿ves? así es es muy importante tener esa definición política que yo me clara en sus criterios de oración porque tiene una confusión entre esfuerzo proceso y resultado es decir yo he tenido casos en la experiencia de estudiantes que nunca faltaron la clase nunca dejaron de revisar además revisaba más tres demás llegaban primeros se iban de últimos pero aún así el resultado no llegaba de hecho en una ocasión me encontré a los papás y unos alumnos diciendo vea yo vi a mi hijo pasando en las noches y trabajando muy fuertemente y en este caso el programa donde se indica muy claramente los logros y los objetivos los criterios y los objetivos son los que convencen y dice bueno hubo un gran esfuerzo que logró ni los objetivos de aprendizaje ni el caso de los objetivos hay que revaluar hay que hacer ajustes pero entonces tiende a confundirse eso entonces quizás otro alumno hizo menos revisiones pero les acerco mejor provecho de revisión así logró entonces muchas veces los alumnos entre ellos dicen que fueron injustos conmigo porque hizo un gran esfuerzo entonces hay un espacio ahí porque fíjense que en la educación primaria creo que dan calificación por poner nombre a la educación y hay un punto porque no es su nombre entonces si desde Peñañito se le está diciendo que eso es posible el estudiante cuando está en la universidad exige que por el esfuerzo ya tendría que tenga una mejor no pero yo creo que usted no está teniendo en cuenta el esfuerzo porque yo me quedé sin nombre y eso bueno por una parte te felicito pero no estoy seguro que hayas aprendido aún ok entonces en contraposición de esto yo creo que la evaluación cualitativa es un juego de criterios es un juego de criterios y si esos criterios son los mismos y el profesor y el estudiante los tienen claros y el proceso de enseñanza y el aprendizaje puede ir en tres años está bueno se da el aprendizaje el profesor lleva los criterios al contexto del aula el estudiante se apropia de esos criterios y sabe que los van a evaluar por esos criterios y los usa y los van incorporando y cada vez que hay un paso pues la remailada se va a cerrar y ok 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 esa es la evaluación politica así que recapitulando el momento de la evaluación tiene que ser una actividad o sea con todas las de la ley es un error grave es decir hoy es una entrega y el profesor ese día lo que hace es esperar en la puerta a que la gente deposite las maquetas en la mesa y se van ya se lleva las maquetas para el departamento y evalúa eso es un buen punto y califica y pone el nuevo ese día la actividad docente fue cero la actividad docente es que ese día que el mérito y el reconocimiento del esfuerzo es que al menos cuando se trae la maqueta se defienda se argumente se explique incluso se diga una de las cosas que tengo que decir de mi maqueta es que encontré como se pegan estos dos elementos que me gustaban la parte de la realización todo ese es el momento para tener en cuenta porque es muy triste trabajar 15 días 20 días y que no se diga nada del esfuerzo y pase ponga y cierre y así con ese cerrado de puerta se concluye cuatro meses de aprendizaje nos hemos encontrado especialmente en talleres de 3, 4 me creo que nosotros que la cantidad de trabajos que ascienden a 40 y pico 50 y pico para dar una apreciación a cada estudiante aún dando en un determinado tiempo con cronómetro es imposible no me deje mentir nuestro compañero que por cierto no está Sergio puede mentir puede mentir hay que ser durado dos días evaluando las situaciones dejando una maqueta en el aula y tratando de meterlo porque se convierte en una situación que en cierto momento que es entre la madurez del estudiante y la capacidad que aquí somos de evaluarnos una de las cosas que hacemos para devolver académicamente esta situación es elegir no los mejores sino los más representativos tanto en la primera escala menor o en la escala mayor para que ellos expongan después de haber evaluado en forma de puerto cerrado ah después de evaluarlo si porque el problema que hemos encontrado es el nivel en que el estudiante viene el nivel de esa situación con el que viene en el que presenta en el que no ha dormido en el que está muerto en el que está muerto y que está todo metido en un aula que tampoco está en condiciones como para presentar lo que hay que hacer entonces en esa condición no se puede por eso entonces se prefiere se entrega se revisa se categoriza se determinan valores se solicita a los estudiantes que siempre ganan un número de 4 a 6 para que expongan y vuelve a decir que son prototipos esta persona representa este, este este trabajo realizó las cosas muy bien en esto pero falló en esto este trabajo tiene muy buena gráfica pero no tiene este tipo de cosas y por lo tanto las evaluaciones que tienen estas personas merecen tanto así es como se establecieron los extractos y después se entregan las notas es el mismo día no sea ese tipo de digamoslo así que es fácil porque en lo que hemos encontrado al menos en arquitectura es que tanto los estudiantes como nosotros terminamos muertos en un fenómeno de choque entre ola y piedra de alguna manera que nos está dando buenos resultados a los compañeros es que si el curso es el jueves y el muchacho viene el jueves a la clase entonces entrega mejor el miércoles en la tarde y subsanamos ese problema que mencionó el jueves llega el miércoles hasta las 5 de la tarde se los recibe se va a descansar porque generalmente vienen de palma como bien dice el jueves y el jueves en el curso si llegan a esos y ahí si se hace un cierto el tipo de evaluación que es mucho más que el sentido de la piel perfecto que es una cosa de calificación no, eso es lo que te iba a decir pues ahora pues ahora terminamos de evaluar precisamente diciendo lo que don Marco dice el miércoles recibimos aceptamos que el jueves con cada uno firmamos las muertas de las 11 cada uno y el jueves empezamos a mirar con cada uno o lo que le digo a los dos chicos ya tenemos el proceso y en este 7 minutos para exponer 3 minutos de esos 7 minutos son para comentar el desbloque invitamos a profesores que están en el arte y los evaluamos a todos individualmente cada uno dispuso un trabajo otro elemento que se hace en el mismo sentido son las entregas que son cronometradas según el proceso en estas se solicita a cierta cantidad de la población que defienda el proyecto o sea si el número da entonces lo que hemos hecho cuando el número anda de los 28 o 27 personas es darle un tiempo a otro cronometrado a la persona junto con ciertos contenidos se le devuelve a cada uno cuáles son las condiciones pero esto no se hace en el final o sea eso le da una dirección a la persona de donde viene un sentido y entonces cuando recibe la evaluación final esa persona ya sabe por qué razón está en el final otro aspecto de la evaluación cualitativa es el siguiente si esto es una escala de tiempo de transcurso de semana de la asignatura con niveles de asimilación del conocimiento del aprendizaje y este es el punto cero donde es equivale al primer día de la asignatura podríamos tener una grafiquita de esta por cada estudiante en la que podemos día uno de la asignatura o día semana y entonces tendríamos una curva X así una trayectoria esta persona a medida que fue avanzando el tiempo fue aumentando también su nivel de aprendizaje hasta que obtiene este evaluación o sea podemos simplificar esta trayectoria así resulta que hay estudiantes que cuando llegan a nuestra asignatura están aquí otros están aquí verdaderamente y otros están acá entonces la situación de partida es distinta hay que hacerse renotar lo primero es que hay que hacerse renotar mire con los criterios siguientes me doy cuenta o si yo descubro que la cara de angustia o la cara de perplejidad en la conferencia uno de esta persona me da la impresión de que hay cosas que no me seguía con profesores que la primera vez no oigo hablar de esto entonces esa persona no tiene ni siquiera los conocimientos de la evaluación de la consultora anterior no los olvidó o no sé pero lo podrían frenar abajo aunque se lo hayan dado él no los tiene hay otros que van siguiendo otros que dicen ah me recuerdo en fin ¿qué es lo que importa ahora? lo que importa es la trayectoria desde cualquier de cualquier de cualquier punto ¿qué pasa? que a veces es esto lo que pasa o así es como una evaluación de diagnóstico entonces esto es mucho más meritorio que esto entonces yo les recomiendo tener esta herramienta en la mano si lo quieren usar incluso para argumentar la evaluación cualitativa es que el desempeño de usted durante el periodo ha sido este ¿cuál es la escala de medida? no la escala de medida es tiempo contra contra cuestionar contra aprendizaje lo que pasa es que cuando uno agarra cuando uno agarra y masa los proyectos y dice estos están de 7 estos están de 8 y estos están de 9 los criterios son tan personales que son los agregantes los criterios personales no caben correcto porque ya habíamos dicho que teníamos habíamos de una rúbrica que está en función de los objetivos que está en función de los contenidos aquí no hay criterios personales no lo que me refería es que hay valores en el sentido de ir ascendiendo yo le digo soy un estudiante normal ¿en qué me baso? en el hecho de que usted en el curso anterior cumplió las cosas o que su nombre es que siempre a ver te explico ahí son mis ignorancias ¿o qué no? a ver ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? este es nivel de aprendizaje ¿qué puedo decir? bueno eh un primer nivel sería que usando la rúbrica que se alcanzara el objetivo aquí o aquí o acá aquí debería haber argumentos argumentos de la condición de aprendizaje más que, si hay un error un autoengaño decir que esto es una herramienta cualitativa y así, aquí si ponemos 70, 80, 90 y 100 acabamos de construir una gráfica cualitativa pero si aquí hay argumentos de profundidad de análisis de ese tipo entonces nos dicen como la gente de verdad aprende ¿por qué aprende? bien pongamos una situación negra es normal empezar de cero porque esta sinatura es nueva algún antecedente tendrá pero voy a simplificar todo mundo parte de cero, no es verdad y esto puede ser una situación negra hay un inicio de la sinatura donde es muy estimulante, se aprende bastante después hay una especie de acomodo porque me di cuenta que puedo navegar después hay una llamada de atención mejoro mucho y finalmente pues el rendimiento esto nos permite lo solo es decir la estudiante mira esta es tu conducta el aprendizaje durante la sinatura y está muy bien y te invito a que potencien más tus posibilidades porque mira estos saltos quiere decir que tú podrías haber llegado más grande pero te acomodaste todo este tiempo y te acomodaste si fuera un poquito más gradual hubiera hecho un salto tan grande al principio si hubiera distribuido un poquito más gradual hubiera llegado a manera esto es muy útil para argumentar cuando el estudiante no es reflexivo o dice usted usted la tiene que jugar un poco no mira aquí están las evaluaciones aquí están las evaluaciones estos son los momentos de evaluaciones y los momentos de evaluaciones son los puntos de la gráfica en la semana 3 en la semana 6 en la semana 9 en la semana 9 y en el otro lado el conocimiento que uno pretende que las más no hay niñas en la semana la explicación de la gente la explicación de la gente entonces esto es una herramienta útil es laborioso es es una disciplina docente pero nos puede sacar en un momento de mirada nos puede sacar desde el apuro en el sentido de que puedo argumentar las razones por las cuales estoy diciendo a usted que tiene que ser o por las cuales estoy diciendo que no hay que felicitar generalmente cuando hay que felicitar no hay que sacar la arma no hay que usar la arma bueno más consideraciones sobre la evaluación y entramos y entramos en la recta final es que a mí no me quedó claro el tiempo me queda claro pero los criterios aquí por ejemplo el tipo de evaluaciones que hice ejercicios trabajo en clase quiz cualquier cosa sí pero entonces no sé por qué este es el tiempo y aquí podrían estar por ejemplo el primer ejercicio de la asignatura es tiene que ver con voy a ponerme el chip de tiene que ver con la la posición de los puntos en el plano y que el estudiante sepa localizar un punto para para ser capaz antes de la visualización de los tres planos es decir que un punto que el espacio tiene una distancia que una con la que sea capaz de hacer una recta y que la teoría se siga y hay un ejercicio diseñado para evaluar el segundo nivel es que ya no es un punto no es una recta sino son planos ya hay un nivel de cumpleaños mayor se sigue trayendo la teoría pero ahora si te estoy pidiendo esto ya si en la primera estaba mal y aquí sigue mal es que sigue sin entender que son tres proyecciones pero ya son planos y aquí ya son volúmenes este nivel debe estar superado bueno no se entendería esto pero no solamente es eso sino que además son volúmenes que se interceptan y todo o sea que si no hay un seguimiento ya aquí la persona está perdida o ha perdido o sea que por lo menos se exige tres niveles entonces ¿qué ocurre? que en estos tres niveles hay unos argumentos que es la famosa rúbrica que se pueden expresar para decir se sabe se sabe que lo sabe en el caso del proceso proyectual en EGY sería verificar lo que se van a tener trabajado porque no importa tanto qué tipo de examen es como qué es lo que se va a hacer por eso yo por eso yo no quiero poner aquí aquí se podría poner muy fácil ejercicio 1 examen 2 o entrega entrega 3 pero dicho así no puedo manejar qué es lo que estoy evaluando en cada uno qué aprendizaje se está viviendo con el ejercicio del examen 1 mientras que si lo tengo desmenuzado no me interesa si esto es un examen teórico o una entrega lo que estoy midiendo es que habría que entender en este momento y después en este momento y en este momento no, pero si esta mañana tiene algún ejercicio que es que ya ha gustado como para el blog que los dos pide o algo así para para el ejercicio no, a mí puede ser que ya ha contado como para tomar el bueno hay una opción hay una opción usted quiere ir conmigo a Barcelona a ver no, 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 no no, no, no hay una opción no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no A ver, si quieres... ¿Puede el apuntamiento? Vamos a hacer la corrupción. ¿No tiene que ser yo? 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 Vamos a empezar a... Vamos a hacer la corrupción. Todas las cosas me voy a dar a poco a salida. Ahora ellos son los cinturones, que vamos a atrecer. Vamos a cerrar el curso. Voy a usar dos grandes reflexiones para concluir. La primera tiene que ver estas dos reflexiones. una es institucional y una es de la profesión. Suponiendo que tenemos una escuela... ... 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 La cultura ya tiene una madurez como institución que se empieza a preocupar por la dictáctica de eso. Y somos capaces de detectar una situación docente que queremos mejorar. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, tenemos en perspectiva que somos capaces de decir que la mejora de esta situación debería estar allí. Somos capaces de imaginar que si intervenimos en una situación que tiene unas ciertas anomalías y somos capaces de realizarla, podríamos, al cabo de tanto tiempo, estar allí. Muy bien. Vamos a llamar a un departamento externo a la escuela de diseño para que nos ayude pedagógicamente. ¿Qué pasa? Que está gente de afuera, de afuera, quiere decir de afuera de nuestro campo disciplinar. Entonces, ¿cómo no? Me parece muy bien que ustedes estén interesados. Vamos a hacer una propuesta de intervención. Esta propuesta de intervención se hace desde la didáctica general. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el poder de modificación de la situación que tendría la propuesta? No llega a la situación de mejora. No llega a la situación de mejora porque la didáctica general no acaba de revisar en los verdaderos problemas de la profesión. Entonces, los profesores de la escuela se quedan tristes. No, la solución no es esa. La solución no vamos a llamar más a que ya no. Vamos a hacerlo nosotros mismos. Ya hemos detectado cuál es la situación. Sabemos a dónde queremos llegar. ¿Con qué herramientas cuenta el cuerpo de diseñadores para actuar en la intervención docente? Pues con lo que sabemos del proyecto de arquitectura y del diseño. Entonces, esto es poderoso. ¿Este saber profesional nos dará este salto que pretendemos? Tampoco. ¿Por qué fallamos? Porque el saber teórico del diseño y de la arquitectura no es un saber didáctico. Entonces, aquella ayuda era didáctica pero general. Esta es de la profesión, pero no didáctica. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Una didáctica específica del diseño. Esta es la importancia que tiene estar dando pasos hacia la fortaleza, hacia la construcción de la didáctica específica del diseño. La segunda gran reflexión tiene que ver con la actuación profesional. suministro que tenemos una realidad que es nuestro espacio escenográfico de actuación como profesional, los espacios, la oficina donde nosotros somos diseñadores. y ejercemos la actividad virtual. Otro escenario profesional puede ser un momento determinado, una dirección facultativa, por ejemplo. Es un escenario del profesionario. Es un escenario del profesionario. Este ejemplo es arquitectónico, pero podríamos poner uno de diseños también industrial. Así que tenemos dos escenarios profesionales. Así que tenemos dos escenarios profesionales. Y ahora tenemos un tercer escenario profesional. Es decir que el diseñador se puede mover en los tres. El último escenario profesional está como. No es un escenario del profesional de diseño. ¿Quien debe estar ahí? El profe. ¿Quién debe estar ahí? El profesor. El profesor. ¿Lo se? El profesor. ¿La filia? La fila. Es una manera que me hace mucho tiempo. Al ser enseñador es diferente a ser profesor de tuiek. y ese ha sido el esfuerzo de esta semana muchas gracias Gracias